10 5 4 3 2 1 izquierda full y hay 50 lomos full por el centro y 50 izquierda 2 amplia a los 50 ya la izquierda 2 amplia hay 50 que problema la trompa 50 derecha 4 más mucho ras amplia 70 derecha full con izquierda 5 más frenando con derecha 4 menos izquierda 5 más frenando con derecha 4 menos mucho ras 50 derecha 3 mucho ras C con izquierda full izquierda full 100 vamos hasta el fondo izquierda 5 menos ojo la salida izquierda 5 menos ojo la salida 50 izquierda full frenando para derecha 3 más larga izquierda full frenando para derecha 3 más larga rastar de rastar de izquierda full sale con izquierda full 40 izquierda 5 menos esa full 40 izquierda 5 menos 5 menos esa a los 60 a los 60 vado y 50 derecha 4 menos ras C vado y 50 derecha 4 menos ras C 4 menos ras C 50 izquierda 4 menos C con derecha 4 menos con vado ras ojo la salida 4 menos con vado ras ojo la salida hay 80 izquierda 5 se cierra 5 menos amplia 5 se cierra 5 menos amplia y hay 150 a los 150 izquierda 3 más tarde con derecha 2 menos ojo la salida la izquierda es 3 más tarde con derecha 2 menos ojo la salida 2 menos ojo la salida y vamos 200 hasta el fondo la izquierda es 3 menos tarde amplia vamos hasta el fondo la izquierda es 3 menos tarde amplia sale con izquierda full C sale con izquierda full C 50 derecha 5 más larga larga se cierra 3 ojo la cuerda 5 más larga larga se cierra 3 ojo la cuerda y 30 derecha 4 menos tarde C esa es 4 menos tarde C 50 izquierda 4 menos amplia a los 50 izquierda es 4 menos amplia 70 izquierda 3 más en vado amplia 3 más en vado amplia 70 derecha full amplia y 80 vado con derecha 4 menos ojo la cuerda y la salida vado con derecha 4 menos ojo la cuerda y la salida y tenés 100 ojo la cuerda y la salida 100 izquierda 4 menos C a los 100 allá la viste la izquierda es 4 menos C y 100 derecha full ras ojo la salida full ras ojo la salida y vamos 200 a full está vamos hasta el fondo izquierda 4 menos sobró bastante antes izquierda 4 menos ras C 4 menos ras C y hay 50 derecha 3 menos ojo la salida derecha 3 menos ojo la salida tenés 100 a los 100 izquierda 3 menos ojo la salida también sobró bastante 3 menos ojo la salida y tenés 200 derecha 3 menos tarde ojo la salida a los 200 derecha 3 menos tarde ojo la salida tenés 300 a los 300 izquierda 3 ras amplia a los 300 allá al fondo la ves izquierda es 3 ras amplia allá la viste la izquierda es 3 ras amplia y hay 80 derecha full con izquierda full amplia derecha full con izquierda full amplia y tenés 70 izquierda full con derecha full larga la izquierda es a full con derecha full larga y vamos 100 hasta el fondo full larga está vamos 100 hasta el fondo izquierda 4 menos frenando mucho se cierra 3 abajo de todo la izquierda es 4 menos frenando mucho se cierra 3 abajo con derecha 3 menos C se cierra 3 acá José ahí abajo, con derecha 3 menos C, la derecha es 3 menos C, 50 izquierda 3 más, 50 a la izquierda es 3 más, y derecha 3, ojo la cuerda, con izquierda 3, la derecha es 3, ojo la cuerda, con izquierda 3, mucho ras amplia, 60 derecha 3, se cierra 3 menos, ojo la salida, derecha 3, se cierra 3 menos, ojo la salida, y hay 60, derecha 4 menos, con izquierda 3 más, la derecha es 4 menos, con izquierda 3 más, la izquierda allá abajo es 3 más, con derecha 3 frenando, con izquierda 3, ojo la cuerda y la salida, esta izquierda es 3, ojo la cuerda y la salida, 100, izquierda 3 menos, ojo la cuerda amplia, allá abajo la izquierda es 3 menos, ojo la cuerda amplia, vamos 80, derecha 3 más, mucho ras amplia, derecha 3 más, mucho ras amplia, y hay 70, izquierda 3, ojo la salida, a los 70 a la izquierda es 3, ojo la salida y hay 80 Vado frenando para derecha 3, rastar de amplia el Vado frenando para derecha 3 rastar de amplia rastar de amplia 150 izquierda 3 menos C con derecha 3 más larga, ojo la cuerda a la salida 3 menos C está con derecha 3 más larga, ojo la cuerda a la salida en esta, y hay 40 después a los 40 izquierda 4 menos C 4 menos C esa y 50 derecha 3 frenando con izquierda 2 más larga tarde 3 frenando, con izquierda 2 más larga tarde hay 50 a los 50 derecha full ojo la salida, es larga y tenés 100, vamos que es larga a los 100 izquierda 4 menos con lomo ojo la salida, allá abajo la viste de izquierda es 4 menos con lomo ojo la salida, y tenés 100 derecha 4 menos larga, larga tarde, con izquierda 3 menos C 4 menos, larga, larga tarde con izquierda 3 menos C esa izquierda ahí es 3 menos C y hay 30 derecha full a los 30 derecha full mucho rastar de amplia y vamos 100 a los 100 derecha full, allá la viste vamos que es full E y a los 100 derecha 5 menos, mucho rast allá 5 menos, mucho rast y 50 izquierda 4 menos, larga tarde ojo la salida en esta 4 menos, larga tarde tenés 100 izquierda 4 menos, frenando mucho con derecha 2 menos, tarde amplia frenando mucho con derecha 2 menos, tarde amplia derecha 4 menos con izquierda full larga la derecha es 4 menos con izquierda full larga izquierda full larga y vamos 100 full larga, vamos 100 E izquierda 4, se cierra 3 más allá al fondo izquierda 4, se cierra 3 más con lomo full por derecha vamos que es lomo full por derecha 80, izquierda full con derecha 4 menos mucho rastar amplia la izquierda allá full con derecha 4 menos mucho rastar amplia 4 menos, mucho rastar amplia y tenés 100 derecha 4 menos a los 100 derecha 4 menos y 40 izquierda 3 más a los 40 a la izquierda que vas a ver ahí es 3 más, tarde amplia 150 derecha 5 más mucho rast a los 150 a la derecha 5 más mucho rast 5 más, mucho ras y tenés 100, izquierda 5 menos a los 100 la izquierda es 5 menos va en quinta ya, eh 5 menos, mucho ras amplia y tenés 80 vamos nomás, derecha 4 menos ras amplia derecha 4 menos ras amplia y tenés 80 izquierda full a los 80 la izquierda es a full y hay 100 más, full esta izquierda tenés 100 derecha full C la derecha es a full C y 70 izquierda 4 menos, mucho ras C a los 70 la izquierda es 4 menos mucho ras C 50 derecha 5 menos, ojo la cuerda y la salida la derecha 5 menos ojo la cuerda y la salida y 100 izquierda 4 menos, sale con Bado 4 menos, sale con Bado y derecha full sale con derecha full y tenés 80 derecha 4 menos mucho ras amplia, esta sobró también antes y tenés 100 derecha 4 menos con izquierda full amplia a los 100 derecha 4 menos, mucho ras con izquierda full amplia y tenés 100 derecha 5 menos C también sobró con izquierda 4 más también sobró 5 menos C con izquierda 4 más y vamos 100, lomo frenando por derecha para izquierda 5 menos el lomo frenando por derecha para izquierda 5 menos y derecha 4 más mucho ras amplia esa derecha 4 más mucho ras amplia y vamos 300 derecha 4 más frenándose con izquierda 3 menos larga tarde vamos los 300 allá arriba la derecha 4 más frenándose mucho ras con izquierda 3 menos larga tarde izquierda 3 menos larga tarde tenés 60 derecha 4 menos mucho ras a los 60 a la derecha 4 menos mucho ras con izquierda full y Bado a full sale con izquierda full Bado a full y tenés 100 derecha 4 menos con derecha 2 mucho ras a los 100 a la derecha 4 menos con derecha 2 mucho ras y tenés 70 lomo full por el centro 6 mejor y tenés 60 derecha full con lomo full por derecha perdónale José en el lomo lomo full por derecha perdónale y tenés 70 a los 70 derecha 4 menos ras ojo la salida 4 menos José ojo la salida y 150 izquierda 5 menos amplia y 60 izquierda 3 menos ras tarde es izquierda y abajo es 3 menos ras tarde ojo José el piso acá a partir de ahora 150 izquierda 3 menos ojo la cuerda con derecha 3 menos izquierda 3 menos ojo la cuerda con derecha 3 menos allá abajo mucho ras la derecha es 3 menos allá mucho ras 50 derecha 3 más mucho ras 3 más mucho ras 40 izquierda 3 menos con puente ojo la salida 3 menos con puente ojo la salida y izquierda 4 menos mucho ras ojo la salida 4 menos mucho ras ojo la salida 100 derecha full ras amplia a los 100 la derecha full ras amplia y tenés 100 derecha 2 menos ras tarde allá arriba la viste 2 menos tenés 50 izquierda 3 menos con vado tarde amplia 3 menos con vado tarde amplia guarda la piedra y tenés 200 derecha full a los 200 derecha full y tenés 100 más vado a full la derecha full y a los 100 vado a full y tenés 300 lomos full por centro a los 300 lomos full por centro y tenés 100 más izquierda full y vamos allá arriba la izquierda es 4 menos mucho ras ojo la salida la izquierda es 4 menos mucho ras ojo la salida dejale la quinta y tenés 100 izquierda 4 menos con vado a los 100 la izquierda 4 menos con vado allá arriba José 4 menos con vado y 50 izquierda full c izquierda a full c y tenés 50 izquierda 3 más refrenando con derecha 3 menos ojo la cuerda allá abajo en el árbol 3 más refrenando con derecha 3 menos ojo la cuerda tenés 60 a los 60 derecha 3 más tarde amplia 3 más tarde amplia y 50 derecha 3 frenando con izquierda 2 menos 3 frenando con izquierda 2 menos sale con derecha 3 mucho ras amplia derecha 3 mucho ras amplia con izquierda full 30 derecha 3 más tarde derecha 3 más tarde con izquierda 3 menos mucho ras la izquierda es 3 menos, mucho ras con derecha 3C, la derecha es 3C 50, izquierda 2 menos, ojo la cuerda a los 50, la izquierda es 2 menos, ojo la cuerda y tenés 50 derecha 3, mucho ras amplia y tenés 70 derecha 4 menos, mucho ras con izquierda 4 menos, ojo al fin alcantarilla, 4 menos está con izquierda 4 menos, al fin alcantarilla con derecha 3 menos, ojo la salida la derecha es 3 menos, ojo la salida 60, izquierda 2 menos, se vuelve acá después de la casa sale con derecha 5 menos mucho ras, la derecha 5 menos mucho ras, 50 derecha 3 menos ojo la salida, 50 izquierda full, mucho ras, y 70 lomo 3 por izquierda con derecha full a los 70 allá el lomo 3 por izquierda con derecha full, y 50 derecha 4 menos C, la derecha es 4 menos C allá, y 50 izquierda 3 más, ras amplia, la izquierda es 3 más ras amplia, 70 izquierda 5 menos, a los 70 ya la viste, la izquierda es 5 menos, y 80 izquierda 3 más C, ojo la cuerda 3 más C, ojo la cuerda, con derecha 3 menos ojo ras, ojo la salida 60 izquierda, 4 menos C con derecha 3 más, tarde, ojo la cuerda 3 tarde, ojo la cuerda está 70 José, derecha 4 menos amplia, a los 70 derecha 4 menos amplia 70 izquierda, 4 menos ras, ojo la salida y tenés 60 izquierda, 4 menos se cierra 2 menos, 4 menos eta, se cierra 2 menos, ras se cierra acá arriba con derecha 3 menos, mucho ras la derecha es 3 menos, mucho ras 50 derecha 3 menos C con izquierda 2 3 menos C, con izquierda 2 5 mejor a los 100 derecha 2 tarde se levantó a temperatura 2 tarde José y tenés 70, izquierda 4 menos larga, larga, ojo la cuerda izquierda 4 menos, larga, largo, ojo la cuerda es larga, largo, ojo la cuerda tenés 70 a los 70 derecha 3 menos tarde a los 70 derecha 3 menos tarde y izquierda 3 se cierra 3 menos, mucho ras la izquierda es 3 se cierra 3 menos, mucho ras con derecha 2 C, la derecha es 2 C acá con izquierda 2, mucho ras la izquierda es 2, mucho ras con derecha 2 más amplia, la derecha es 2 más amplia 80 izquierda 3 menos, ras C allá en el poste, la izquierda es 3 menos ras C, con derecha 3 menos ojo la cuerda, la derecha es 3 menos, ojo la cuerda con derecha 3 C con izquierda 3 menos mucho ras, al fin se cierra, 3 menos mucho ras, al fin se cierra, con derecha 3 larga, la derecha es 3 larga, mucho ras, 3 larga mucho ras, 70 a los 70, izquierda 4 menos, larga mucho ras, a los 70 allá en el poste, la izquierda es 4 menos larga, mucho ras y tenés 70 derecha full con izquierda full la derecha es a full con izquierda full al fin con la alcantarilla y 50 izquierda full y lomo 4 por izquierda y derecha full el lomo 4 por izquierda y derecha full y tenés 40 izquierda 5 menos C izquierda 5 menos C José y izquierda 4 menos mucho rasgo con la salida 4 menos mucho rasgo con la salida y tenés 80 a los 80 derecha 4 menos ojo la cuerda sale con Bado 4 menos ojo la cuerda sale con Bado y 50, derecha 3 menos, mucho ras, ojo la salida 3 menos, mucho ras, ojo la salida sale con izquierda full con izquierda 4 menos ras tarde la izquierda full, esta izquierda que ves ahí es 4 menos ras tarde tenés 100, izquierda 4 menos tarde con derecha 4 ras C 4 menos tarde, con derecha 4 ras C 4 ras C esa, con derecha 4 menos ras la derecha 4 menos ras con izquierda 4 menos ojo la salida, 4 menos ojo la salida con derecha full 100, derecha 4 menos Ras C, con izquierda 2 menos Ras, tarde. 4 menos Ras C, con izquierda 2 menos Ras. Sale con derecha 3, la derecha es 3, con derecha 3 larga acá en el cruce. La derecha es 3 larga acá en el cruce, y tenés 50, derecha 4 menos, a los 50, la derecha es 4 menos. Y izquierda 3 más, mucho ras, ojo la salida, 3 más, mucho ras, ojo la salida. 80 a la derecha, 4 menos, ojo la salida a los 80 a la derecha, 4 menos ojo la salida, 50 a la derecha, 2 frenando mucho, con izquierda 2, larga mucho ras 2 frenando mucho, con izquierda 2, larga mucho ras mucho ras José, con derecha 2 menos esta derecha es 2 menos guarda José que no te gane la cola 40 a la izquierda, 3 más, ojo la salida a los 40 a la izquierda, 3 más ojo la salida, 30 a la izquierda, 4 menos mucho rasé, con derecha 3 menos, tarde ojo la salida 4 menos, con derecha 3 menos tarde ojo la salida 100, izquierda 4 menos frenando con derecha 3 más E a los 100, allá abajo, la izquierda es 4 menos frenando, con derecha 3 más E 3 más E está izquierda 4 menos, se cierra 2 menos 4 menos, se cierra 2 menos con derecha 2 menos amplia, se cierra acá 2 menos con derecha 2 menos amplia 30, izquierda 4 menos frenando con derecha 2 menos 4 menos frenando, con derecha 2 menos y izquierda 3 menos, ojo la salida izquierda 3 menos, ojo la salida 40, izquierda full izquierda a full y vamos bien al fondo, derecha 3 más race, con izquierda 3C 3 más race con izquierda 3C esa izquierda que ves ahí es 3C 80, izquierda 4 menos ojo la salida, a los 80 la izquierda es 4 menos, ojo la salida y 70 derecha 4 menos frenando mucho, con izquierda 3 menos 4 menos, frenando mucho con izquierda 3 menos, con derecha 3 menos ojo la salida, mucho race 3 menos, mucho race 100, izquierda 5, frenando con derecha 4 menos, larga, larga izquierda 5 frenando, con derecha 4 menos, larga, larga y 80 izquierda 4 menos, tarde con derecha 5 menos, ojo la salida, 4 menos tarde con derecha 5 menos ojo la salida 5 menos, ojo la salida, 100 vamos hasta el fondo, derecha full vamos hasta el fondo, la derecha es a full y 80 izquierda 3 más larga tarde, esa izquierda que ves allá es 3 más larga tarde José y tenés 80 a los 80 izquierda full, mucho ras a los 80 izquierda full, mucho ras, y 80 derecha 4 menos, mucho ras, ojo la salida derecha 4 menos, mucho ras, ojo la salida y tenés 100 lomo por el centro a full y 70 izquierda 5 más, mucho ras lomo por el centro a full y 70 izquierda 5 más, mucho ras con lomo por el centro, frenando mucho con izquierda 3 más, el lomo por el centro frenando mucho, con izquierda 3 más con derecha 3 C la derecha ahí es 3 C 40 izquierda 4 menos C izquierda 4 menos C y tenés 100 derechas 4 menos, con izquierda 5 menos 4 menos con izquierda 5 menos y derecha 3 más C, derecha 3 más C y izquierda 3 menos tarde, ojo la salida 3 menos tarde José, la izquierda y tenés 70 Izquierda 4 menos en Bado A los 70 izquierda 4 menos en Bado Y derecha 3 más mucho RAS amplia Derecha 3 más mucho RAS amplia Y tenés 100 A los 100 derecha full en Bado A los 100 derecha full en Bado Y derecha 5 amplia Y 100 vamos hasta el fondo Derecha 4 menos mucho RAS Vamos hasta el fondo La derecha 4 menos mucho RAS 50 Bado con izquierda 3 en Bado Bado con izquierda 3 en Bado Tenés 80 después derecha 5 menos se cierra 4 menos 5 menos, se cierra 4 menos y tenés 50 derecha 4 menos, mucho ras amplia 4 menos, mucho ras amplia y tenés 100, vamos hasta el fondo, izquierda 3 menos ras amplia izquierda 3 menos, mucho ras amplia mucho ras amplia José, 70 lomo por izquierda con derecha 4 menos C lomo por izquierda, con derecha 4 menos C y tenés 50 izquierda frenando y ojo, 70 izquierda 2 menos con derecha 2 menos, ojo allá José, izquierda 2 menos con derecha 2 menos 50 izquierda full, con lomo full por el centro izquierda full, con lomo full por el centro y vamos 100, izquierda 5 menos mucho ras amplia tarde 5 menos, mucho ras amplia tarde y 100 derecha 4 menos, mucho ras 4 menos, mucho ras y tenés 200, vamos hasta el fondo izquierda 3 menos amplia a los 200 vamos hasta el fondo la vas a ver la izquierda es 3 menos amplia 3 menos amplia José tenés 100 derecha 3 menos ras no abre a los 100 derecha 3 menos ras no abre tenés 200 vado con derecha 4 menos C a los 200 vado allá abajo con derecha 4 menos C el vado es con derecha 4 menos C y tenés 50 izquierda 4 menos con bado a los 50 izquierda 4 menos con bado y vamos 80 sale con bado a los 80 lomo por izquierda full y vamos 100 derecha 3 menos ras lomo por izquierda full y 100 derecha 3 menos ras amplia 3 menos ras amplia y tenés derecha full sale derecha full y 50 derecha 4 menos ras amplia derecha 4 menos ras amplia y tenés 70 derecha 4 menos con izquierda 3C 4 menos con izquierda 3C 4 menos esta José con izquierda 3C izquierda es 3C y 50 izquierda 3 menos ras amplia 3 menos ras amplia acá vámonos stop ¿cuántos vemos? 21 o 29 ¿el pasado? eeeh